Hola Shrek. Hola Julia. Me alegro mucho de que estás aquí de vuelta. Pues sí. ¡Cuidado que voy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi panza! Julia. ¿Estás bien? Sí. ¿Puedo levantar? Sí. Sí puedes. Gracias Shrek. Eres lo mejor del mundo. Pues sí. Chicas, ¿qué estás viendo? No lo sé. Claro que no lo sé. Déjame ver lo que estás viendo. Madre mía. Uno, dos, tres. ¡Salta! Voy a ver las noticias. Notición. El aeropuerto de Fuerteventura está destruido por una vaca llamado McTona que conducía un tractor. Ahora les hablo junto a Supercoco 2.0. Estoy durmiendo fuera del aeropuerto de Fuerteventura. Pero de repente Rosita ha entrado dentro del aeropuerto de Fuerteventura. Y de repente una vaca llamado McTonald con un tractor explotó el aeropuerto de Fuerteventura. Gracias Supercoco 2.0. Volveremos después de estos anuncios. Adiós. No puedo creer. El aeropuerto de Fuerteventura está destruido por un tractor. Creo que voy a estar tranquilo. ¿Dónde estuviste? Eh, estaremos cantando en el escenario. Pues sí, ya lo he imaginado. ¿Podemos ir marcha a casa? Sí. Y cuando lleguemos a casa, podamos divertirnos juntos. Sí. Me voy. Oh, mis amigos. Pues sí. Me voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.